¡Ey qué! ¡Pastionería! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carnera con el Ajax Y vamos a continuar, estamos en marzo, estamos en la recta final de la temporada Champions, Liga, y no hay Copa, no, Copa no hay Y tampoco hay récord de ganar todos los partidos de Liga Porque empatamos en el último partido del episodio contra el Pek Zwoje En fin, vamos a olvidar ese empate Vamos a olvidar también la derrota en Copa, que bueno, al final no fue una derrota, fue un empate Derrota en penantis, más no podíamos hacer estando fuera Y vamos a centrarnos en la Champions, Champions, donde tendremos un resultado muy bueno de la ida Un 2-0 en casa, que es muy difícil que el Salke remonte Y donde tenemos por supuesto la Liga, Liga donde nos quedan, pues no sé si 2-3 partidos para ganarla No sé, ahora veremos Primero vamos contra el Salke Pero antes de ir contra el Salke, vale, me gustaría enseñaros varios jugadores que he venido aquí en lista Son jugadores prometedores y que no acaban contrato, pero que sí que tienen cláusulas Que bueno, todavía no se les ha quedado corta, pero la próxima temporada se les quedarán cortas seguro 2-4-300 de valor Gabriel Carrasco, 2-550 de cláusula Lo ficharemos seguramente en la próxima temporada Nicolás Raskin, 9-25, 1-250 de cláusula, se le va a quedar corta seguro Budnusson, 3 de valor, 3-250 de cláusula Y por último, 20, 3-600 de valor Y este sí, tiene más valor que cláusula 2-900 de cláusula Son jugadores que vendrán, vendrán seguramente la próxima temporada No tienen grandísimos potenciales Pero son jugadores que pueden venir jóvenes Pueden progresar dentro del equipo Y pueden Podemos sacarles un beneficio económico Que es importante, ¿no? Quizá en Madrid con 1.000 millones de presupuesto O 2.000 millones de presupuesto no es importante, pero aquí sí Vale, aquí sí necesitamos el presupuesto Para mejorar el equipo Vale, sin más, con eso comentado, con esos jugadores Que ya veremos la próxima temporada Vamos contra el Salke Vamos contra el Salke Como decía antes 2-0 en la ida Voy a cerrar aquí, tío He querido dejar abierto a ver si No sé, para no morir el calor Y a ver si no pasaban coches Y es que no estaban pasando Pero ahora sí Ahora sí, es empezar a grabar y pasan Bueno, Tadic, que marca Y hace que el Salke tenga que meter 4 Estamos en cuartos, ¿no? Era bastante bien de aquí vamos a estar Lo confirmamos con ese gol de Dusan Tadic Que está haciendo una gran Champions Lleva 4 goles con este Vale, 0-1 0-1, eh 0-1 Oye, muy bien, eh Muy bien el hecho de haber ganado fuera Vamos a ver qué rivales nos pueden tocar En la siguiente ronda Vamos a ver Bueno, ahí veis la liga Tremenda liga No, 23 victorias en 24 partidos Tremendísima liga Qué rivales nos pueden tocar en cuartos en final Vale, creo que no están todos todavía Pero sí algunos Nos puede tocar el Barça Problema Nos puede tocar el City Problema Nos puede tocar el PSG Problema Y de lo otro Pues el Dortmund va a pasarse uno con ese 0-4 El Dortmund sería asequible Dentro de lo que cabe Seguramente va a pasar el Atlético de Madrid Problema Seguramente va a pasar el Madrid Problema Y entre Bayern y Liverpool Da igual el que pase de los dos Va a ser un problema Así que realmente asequible Pues el Dortmund El Dortmund es el único equipo Que... Podríamos eliminar yo creo A partido A doble partido Vamos a ver Vamos a ver Vale, vamos a... A ver qué pasa con la Champions Backer vendido Backer Este es el filial seguramente Vale, tenemos informe No sé cómo vamos de sitio en el filial La verdad No tengo ni idea Vale, acabo de llenar la plantilla Tenemos sitio Acabo de llenar el filial No la plantilla Tenemos sitio Voy a subir jugadores para vender Porque veis que se venden Voy a subir jugadores ¿Qué jugadores podemos subir para vender? Vamos a ver El potencial es bajo 75 de potencial No lo puedo subir todavía Por edad 63 Estos 83 Tampoco son muy potentes Mira Frank dejan 41 de media A ti te voy a subir para venderte Sinceramente A ti también te voy a subir para venderte Este de 18 años Pues casi que tan bien O no Es que este con 18 años Podría llegar a ser bueno Pero De momento voy a subir solo jugadores Para vender ¿Vale? 83 de potencial 83 84 de potencial Son potenciales que no están nada mal Pero Creo que vamos a sacar jugadores mejores De la cantera Entonces estos jugadores Yo creo que lo mejor es venderlos Vale 83 84 Los estoy vendiendo Vale Vamos a subir a Thomas Backer Otro Backer más Y lo venderemos Y a este Con 15 años No lo voy a fichar Porque es que no lo puedo subir Si pudiese subirlo Lo fichaba Y lo vendía directamente Vale Todos los que he subido Los voy a poner transferibles Los vamos a poner transferibles Vamos a ir sacando beneficio Por estos jugadores Que sabéis que mejor esto que nada Y Y sabéis que estamos en un equipo Como el Como el Ajax Que no tiene No tiene un gran presupuesto Vamos a poner transferibles a estos Y a ese que tiene Demuestra tener gran potencial Oye Igual nos renta cederlo Igual a Igual a Backer Nos renta cederlo Si Demuestra tener gran potencial Va a tener un potencial Entre 84 85 Por ahí andará Así que puede estar bien A este jugador Si lo vamos a ceder Si lo vamos a ceder Porque al fin y al cabo Tiene el mismo potencial que Van D Tiene un poco menos Solo que Yenepo Es un jugador que podría llegar a ser útil Incluso para el equipo Vale Pues esos jugadores subidos Vamos al siguiente partido De Eredivis Tenemos rival No tenemos rival Tendremos que esperar A la siguiente semana Vale Fortuna Sitar Que está Está quinto Lo estáis viendo ahí Tema Champions Pues Aquí en esta semana no va a haber Así que Podemos ir con el equipo titular Que tendrá una semana para descansar Vamos a este partido Eredivis Números para ser campeones Porque Vamos a hacer una cuenta Vamos a hacer la cuenta Son 34 jornadas Si no me equivoco 34 jornadas Vale Quiere decir que queda un total De 10 partidos Es decir 30 puntos en juego 27 Para el PSV Y tenemos 23 más Vale Tenemos 23 puntos más Que el PSV Y quedan 27 en juego Es decir Que si yo gano ahora Serían 26 más Que el PSV Con 27 en juego Quiere decir que Si ganamos al Fortuna Citar Y ganamos el partido siguiente Seremos campeones Tenemos campeones A falta de 8 jornadas Yo creo que es La liga más La mejor liga que hemos hecho Jamás La mejor liga que hemos hecho Jamás Si no la liamos En estos dos partidos Que quedan Porque sería ganar la liga 8 jornadas antes de acabar Tremendo Bueno Tadic ha marcado el primero Y Tadic el segundo Tadic está a un nivel espectacular Tadic quizá no es el que más media tiene Pero es Es espectacular El rendimiento que ha dado Van de Beek Que ha hecho el tercero 3 a 0 al Fortuna Citar Estamos A un punto Si no me equivoco De ganar la liga Bueno A dos puntos Estamos a un punto Pero habría que tener en cuenta Por ahí diferencias de goles y tal A dos A dos puntos De ser campeones ¿Qué quiere decir esto? Que Incluso Si el Feyeno Juega antes Bueno El Feyeno y el PSV Que están empatados Si el Feyeno y el PSV No ganan sus partidos Seremos campeones Antes incluso de Jugar el partido Que tenemos con el AZ Alkmara Que es un partido Como visitante Vale Feyeno le ha ganado Al Feyeno le quedan ahora mismo 8 partidos Lo que son 24 puntos en juego Tenemos 23 de ventaja Aunque haya ganado el Feyeno El PSV ha perdido Por cierto Si ganamos nosotros ahora A la Z Seremos campeones de liga A falta de 8 jornadas Brutal Pues Vamos a ver Nos han colado ya A la Champions Nos han colado A la Champions Y nos ha tocado el City Vale De aquí ha pasado Bueno Ha pasado el Dortmund El Atlético Ha pasado el Madrid Y ha pasado el Liverpool Es que era el Dortmund O equipo gordo Es que era el Dortmund O equipo gordo Quizá el Atlético de Madrid También hay un poquillo Por debajo Pero Iba a ser equipo gordo Si o si Nos ha tocado el City Había equipos peores Que el City Había equipos peores Que el City Pero no deja de ser Un rival tremendo ¿No? Y un rival Que va a ser casi imposible De superar Y más a doble partido Lo bueno No, no, no No hay nada bueno No hay nada bueno Vale Partido contra la Z 24 victorias En 25 partidos de liga Si ganamos a la Z Almar Seremos campeones A falta de 8 jornadas Para acabar la heredad Vamos allá Gol de Johnson Muy bien A ver Leí un comentario Que es que a pesar De la empate Oye Seguimos invictos Es una realidad Seguimos invictos Podríamos hacer una liga invicta O no Porque habían pagado Zijets Marca de penalti Kukmeiners Kukmeiners Neres el segundo Y aquí vamos a empatar otro Aquí vamos a empatar otro Contra la Z Almar No vamos a ser campeones O sí Ahora mismo habría que mirar Diferencia de goles Pero igual soy campeón ya El PSV ya no me puede alcanzar El Feyenoord en puntos Sí Pero ya aquí habría que mirar Es que no sé que el interior Sigue el área divina La verdad Si es el gol a veras Particular Es probable que ya sea campeón Porque ganamos al Feyenoord 1-2 en la vuelta Y en la ida también Evidentemente Porque habíamos ganado Todos los partidos Hasta ese momento Si es por la diferencia De goles particular Somos campeones Y si es por la general Si es por la general Somos virtualmente campeones Con un punto más En el siguiente partido de liga Seremos campeones de liga Eh Como digo Si es por el gol a veras particular Somos campeones Ocho jornadas antes Si no pues seremos siete Tampoco hay que Rayarse demasiado Vale pues Bien Hemos hecho una grandísima Temporada de liga Es una Es una realidad Y ahora pues Nos queda Nos queda la Champions Nos queda el sueño de la Champions La copa ya sabéis que está Decidida Bueno Al menos para nosotros Pero todavía nos queda Ese sueño de la Champions A ver hasta donde podemos llegar En la máxima competición continental Si nos elimina el Manchester City Este será el final de temporada Vale Si nos elimina el Manchester City Este será el final de temporada Eso sí Porque no voy a hacer Otro episodio Con cinco o seis partidos De LVB Siendo campeones Siendo realistas Creo que eso no tiene ningún sentido Así que Dependiendo de lo que ocurra Contra el Manchester City Habrá otro episodio más O no Claro La cosa es que con esto Que estoy diciendo Igual hay spoilers Igual hay spoilers Claro Igual si yo en el título He puesto final de temporada Ya os imagináis Que me ha eliminado el City Claro Bueno Es lo que hay Es lo que hay Es que tampoco se puede hacer otra cosa Tío Es que ¿Qué quieres que haga? Si nos estuviésemos jugando la Copa Por lo menos Pues habría un episodio más Pero Si nos elimina el City Sinceramente No haré otro episodio Para los partidos De Liga que queden Porque me parece una Ridiculez Vamos contra el PSV Ahora sí Podemos ser oficialmente campeones Si ganamos Al PSV Eindhoven Hay tiempo Hasta el siguiente partido De Liga Así que nada Vamos con el equipo titular Hemos ganado 24 partidos De 26 Después del empate De antes Contra la Zeta al Mar Vamos ahora Contra el PSV Vamos a ver Si ganamos este partido Si somos campeones Ya oficialmente 100% Igual lo somos ya Lo he dicho antes Pero No estoy seguro Ajax PSV ¿Qué se cuenta el PSV? Gol de Tadic Gol de Tadic Vale, ahora mismo el PSV Tendría que marcar dos goles Puede marcar el primero Que es Berwick Decía Tiene que marcar dos goles Para que yo no sea campeón No, tío No es el momento de empatar Íbamos muy bien No, no, tío No, tío Muy feo Muy feo esto ahora, tío Muy feo esto Ahora tres empates seguidos Qué feo No, muy feo, tío Somos campeones Sí, somos campeones Pero Pero muy feo, tío Después de la temporada Que hemos hecho Hemos empatado ahora Tres de los últimos cuatro partidos Muy feo Muy feo esto, eh Muy feo Muy feo Muy feo esto, tío No Muy feo Muy feo Esto, tío Muy feo Muy feo No, no Hemos ganado Pero Pero al final de temporada No, no Igual ahora mejoramos Con la Champions No lo sé Pero este final de temporada En el Divis No, no me gusta, tío Es feo Es feo Es feo Es feo Considero que es Que es muy feo Considero que es muy feo, tío Veníamos a ganar 23 partidos seguidos El 24 lo empatamos Ganamos el 25 Y ahora Dos empates seguidos Otra vez Tres empates En los últimos cuatro partidos, tío Después de ganar 23 seguidos Pues es feo Es feo En fin Tampoco nos vamos a rayar aquí mucho Era imposible hacer una temporada Con todo victorias Pero está feo Está feo También consigo Mejor empatar que perder Por lo menos mantenemos el invicto No sé si mantendremos el invicto Hasta el final Pero nos queda poco Nos queda poco Y es factible Oferta de cesión Por Thomas Baker Un año Vale, sí Es cesión de un año Porque se iría en verano Y se iría al Brentford Vale, me parece bien Equipo de la De una división inferior inglesa Y es un equipo Donde va a jugar, seguro No sé cuánto Pero Estoy seguro de que jugará Dan de Graff ¿Quién eres? Me interesas Será el tío este de 18 años Que no tenía yo mucha confianza Dan de Graff No, tiene 17 No está mal de potencial No tengo sitio ¿Por qué pensaba yo que tenía sitio? Tenemos 49 Claro, tenemos 49 jugadores Más los 3 que vienen No hay sitio Pues si no hay sitio No hay sitio Yo lo siento mucho Si este jugador Si quiere ir, que se vaya De todas formas No tenía todavía Ni siquiera 60 de media Así que no No me interesaba tampoco demasiado Dan de Graff Quiere ver el chance Pues adiós muy buenas ¿Qué quieres que te diga? Yo no te voy a subir Venezuela Sinceramente no me interesa Una selección Con la que no pueda ganar La Copa América De hecho creo que es Creo que no es La oferta de Venezuela Sino que es un recordatorio De esa oferta Que ya recibimos En su momento Stengs que sube de media Enchan también Ok Palacio cerca de 80 A ver si sube Y nosotros que nos vamos A enfrentar ahora Pues al equipo este Que no sé cuál es No tengo ni idea De cuál es Informes Más informes Más informes Estaba ojalando jugadores Antes de empezar el episodio Para ver si había alguno Que podía fichar De cara a sin temporada Y bueno Pues he encontrado A dos jugadores esos Con cláusulas Que bueno Dentro de lo que cabe No está mal Backer se va cedido El informe del filial No me interesa Y esto tampoco me interesa Porque no voy a vender A ninguno de esos dos jugadores Tenemos partido contra el ¿Qué equipo es? Es que no sé qué equipo es Oferta por Alexander Bruin Ahí pone hasta 78 Y aquí me pone 110 Vamos a pedir 100 A ver si paga Oye si cuela Cuela Y si no pues Habrá algún equipo Que pague más Partido contra el Enmen Jugamos jugadores titulares ¿Vale? Porque es entre semana Tenemos el fin de semana Otro partido Y después La semana siguiente Tenemos Champions Después de los empates De antes No sé No sé qué va a pasar ahora La verdad Pero Muy feo Muy feo Lo de tres empates En los últimos cuatro partidos Que sí Que somos campeones Pero Que somos campeones Siete jornadas U ocho jornadas antes Pero queda muy feo Con la gran temporada Que estábamos haciendo Con pleno de victorias Tío Queda muy feo De momento no hay goles De momento no hay goles Rubén Díaz Que se lesiona Y otro empate más Cuatro empates En los últimos cinco partidos Qué feo Tío Qué feo Qué feo El final de temporada Qué feo Qué feo está siendo Qué mal Tío Qué mal Qué mal Tío Qué mal Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal En fin Bruin Adiós Bruin Adiós Y no me gusta nada Tío No me gusta nada Estos resultados Que estamos teniendo ahora No Vamos otra vez Willen 2 Willen 2 Como sea Rubén Díaz Que se ha lesionado No me he fijado en el tiempo No me he fijado en el tiempo La verdad Pasando Vamos a poner a la vía Y vamos a dejar que juega Ponga quien quiera en el banquillo Me interesa poco Vamos contra Willen 2 Bueno a ver No me interesa No me pongas a un jugador titular Y me lo saques en el descanso Si me vas a poner a un jugador titular Me he puesto a Tadic Mira Solo te pido que no me pongas a Tadic En el minuto 60 Si lo vas a sacar Sácalo al final O no lo saques Lo mejor es que no lo saques Marca Palacios Vale Por lo menos No parece que vayamos a perder Contra Willen 2 Quizá empatar Sí No lo sé Llevamos 4 empates En los últimos 5 partidos No sería extrañar Que este fuese el quinto En los últimos 6 Enchame el segundo Aleluya Vamos a ganar Un partido Tío Llevamos una racha De empates Increíble Tadic ha salido No Tadic No ha salido Gracias Pues Ganamos al Willen 2 Ganamos al Willen 2 Y seguimos invictos No sé cuántos partidos quedan Ya 5 creo Creo que ganan 5 partidos Heredivis Por cierto No he jugado hoy Partido Heredivis Por razones obvias Somos campeones No hace falta Ya jugar más partidos Heredivis Y la idea La idea es Ver los cuartos El final de la Champions A ver qué pasa Joveni finaliza su contrato Pues ha sido muy buenas No tengo sitio Para subir más Y no voy a echar A alguien del primer equipo Para subir a Joveni Manchester City Vale La ida en casa La vuelta afuera Eso ya de primera No me hace gracia Pero bueno Mira Máximo goleador Tadich 16 Ruf 15 Tadich Está Tadich Está muy fuerte Tadich Está muy fuerte Es una realidad Su buen dios Que sigue fuera Pasando Juega el equipo titular Evidentemente Jugamos en casa Y ya sabéis En este tipo De eliminatorias La clave es No encajar el gol en casa La cosa es que Eso contra el Sal ¿Qué se puede hacer? Contra el City ¿Se puede hacer? ¿No encajar en casa? No lo sé Lo vamos a intentar Ajax Manchester City El partido más importante Seguramente De lo que va de serie ¿Cuánto es el final De la Champions? Vamos a ver Si podemos llegar a semifinales Para eso hay que ganar Y no encajar Gol de De Bruyne De penalti De Bruyne De penalti De Bruyne De penalti Bustos expulsado Vale Por lo más difícil Vale No marcamos en casa Y perdemos No marcamos Y además nos marcan No es un buen resultado Es evidente Pero no es un resultado definitivo Y después de la Después de la expulsión de Bustos Lo que esperaba Era otro gol del City Menos mal que ese gol No ha llegado Porque un 0-2 ya Si que habría sido Completamente Irremontable ¿El 0-1 se puede remontar? Si Es casi imposible Si Palacios 80 de media Yenepo 76 Me parece correcto A ver City Al que nos enfrentamos ahora Dos partidos seguidos Nos han quitado Nos han quitado el Deredivis De esta semana Para darnos el descanso Necesario Cosa que agradezco Y cosa que va a hacer Que no tengamos pausa Vamos de uno a otro De la ida A la vuelta En un momento Bustos se lo pierde Por sanción Evidentemente Ahí tenemos un problema Porque ahora no tenemos lateral Venimos a Masraui Este Porque no No era necesario Realmente Fichamos a Manea Fichamos a A Sola Y claro Ahora va a tener que jugar Manea Yo no sé si Manea Pues tiene el nivel Para ser titular En un partido como este Pues no No tiene el nivel Es evidente que no tiene el nivel Ziquilla o Rubén Díaz Como laterales Pues no No parece la mejor opción Daily Blink Es zurdo Pepe Pues no Pues no Pues no Pues nos vamos a tener que quedar Con Manea Seguramente como lateral derecho Para este partido Es un problema Es una realidad Que esto es un problema ¿Se puede remontar La eliminatoria del City? Si Necesitamos marcar Dos goles Y que el City No haga dos goles Necesitamos Dos goles Y que el City No haga dos goles también Manchester City Ajax Juega Manea Era obvio Era lo que iba a pasar Y vamos a por ello No es imposible Podemos remontar La eliminatoria Podemos llegar A las semifinales De la Champions Manchester City Ajax En el Leti Necesitamos Dos goles Tadic Te necesitamos Tadic Te necesitamos Haz el primero Haz el primero Hace falta otro más Porque el City va a marcar Es obvio Es evidente Que el City va a marcar Gol de Otamendi A los tres minutos De salir al campo No nos vamos a poner nerviosos Con ese gol O sí O sí O sí O sí Necesitamos el empate No, no El empate El segundo Lo que sea No nos ha echado Otamendi A los tres minutos De salir al campo Solo ha habido un cambio En todo el partido Que es el Otamendi Qué simulación más random Tío Sale Otamendi Por company En el 55 No entiendo ese cambio Y a los tres minutos Marca Y a los tres minutos Marca Y es el único cambio De todo el partido Otamendi 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 nos ha echado De la Champions Otamendi Y un penalti En la ida Ojo Nos han echado De la Champions Un penalti Y un gol De un central A los tres minutos De salir al campo Un cambio de central En el 55 No hay nada más que decir Con esto acaba Nuestra andadura En la Champions Era muy difícil Eliminar a la City Era claramente Un equipo superior Y hemos estado a punto Y hemos estado Un solo gol De echar al City Y nada Pues No va a haber Otro episodio más Porque llevamos 23 minutos aquí Y vamos a acabar La temporada ahora Oye Pues ha sido Una gran temporada Tío Es así Ha sido Una gran temporada Lástima Lástima Lo de la Champions Lástima Lo del récord Que bueno Al final era casi imposible Mantener un récord De todo victorias Y casi lo hacemos Y vamos a acabar Con la temporada ahora Creo que quedan Cinco partidos No voy a hacer Otro episodio Para cinco partidos No voy a hacer Otro episodio Pero si no la hay Pues vamos a acabar hoy Una pena a la Champions Pero no teníamos equipo Para competir Ni contra el City Ni prácticamente Contra ninguno De los equipos Que quedaban en cuartos En la Copa Pues tuvimos el problema De que nos tocó fuera Ahí no se puede decir nada Y en la Liga Que es La competición Que teníamos que ganar Sí o sí La hemos ganado Muy sobrados ¿No? Con Casi todo victorias Y sin perder Un solo partido Y van 29 Quedan 5 Si no perdemos En estos 5 que quedan Habremos hecho Una Liga Invicta Cosa que no hemos hecho Jamás Quedan 3 partidos fuera No 2 partidos fuera Quedan 2 partidos fuera Groningen Y Grafsup Que son los partidos Clave Que no hay que perder Son los partidos Clave Que no hay que perder Este es el Groningen Que tenemos ahora Y el del Grafsup Y después los otros 3 en casa Entiendo que no se van a perder Ni de coña Vamos al primero Vamos contra el Groningen Siendo ya campeones Es que no lo jugamos Absolutamente nada Más que El hacer la Liga Invicta Que ojo Sería Sería todo un logro ¿No? Sería todo un logro Y de momento se complica Si el Ruiz Marca para el Groningen Empata David Neres Si es David No es David Neres Pero bueno Aquí lo españolizamos todos Tadic que se lesiona Se lesiona El alma del equipo El pichichi El todo El todo Ojo porque Estoy oliendo el gol Estaba oliendo el gol Estaba oliendo el gol Iros a la mierda Tío Mira Iros a la mierda En serio Iros a la mierda Vaya Vaya últimos partidos Tío Vaya últimos 7 o 8 partidos Que han sido Un desastre Tío Ha sido un desastre El gol se estaba viendo De venir de lejos El gol se estaba viendo De venir de lejos Pues nada Ya no hay liga invicta Ya no hay nada Ya no hay nada Hemos tenido Una serie de partidos Desde este Este partido Lo ha desencadenado todo Tío El pezówey El pezówey Este como se llame Tío Empate a cero en este partido Cosa inexplicable Después contra el sal Que lo hemos hecho bien Contra la fortuna Si también casa Le hemos metido 3 Pero después Otro empate más Hasta aquí Hasta aquí Hasta este momento Hasta este partido Llevábamos creo 24 O 25 Y solo un empate El resto de victorias Pues ahora Empate contra la Z Empate contra el PSV Empate contra el Enmen Al Weyler Hemos ganado Después contra el City 0-1 en casa Con un gol de penalti Una explosión nuestra Empate a uno Contra el City Ese gol de Otamendi Raro En cambio en el 55 A los 3 minutos Marca Muy raro todo Y ahora perdemos Contra el Groningen Con un gol Que se estaba viendo Venir de lejos Se estaba viendo Venir de lejos Con también Un jugador Que ha sido cambiado Y que ha marcado Los 3 o 4 minutos De salir Increíble Increíble Este último mes Que hemos tenido Se les iba a estar Dicho ahora Dos días Increíble Este final Que hemos tenido Ha sido lamentable Ha sido lamentable Completamente Completamente lamentable Estoy mirando A que jugadores Entrenar No lo sé No lo sé No sé Que jugadores Entrenar Ha sido Ha sido Ha estado muy mal Este final No merecíamos Este final Después de la temporada Que hemos hecho No merecíamos Este final No merecíamos Este final Hasta el episodio De hoy Solo llevábamos Un empate en liga Hasta empezar El episodio De hoy Llevábamos Un empate en liga Y todo lo demás Victorias En Champions Estábamos prácticamente En cuartos Hemos llegado a cuartos Y en la Copa Pues al final Caímos eliminado Por lo que Caímos eliminado Nos había tocado afuera Y en este episodio De repente 3-4 empates Cosas raras En los dos partidos Contra City Perdemos contra Groningen Cuando llevamos 29 partidos Invictos Cosas raras Cosas raras Tío Hemos estado Hemos estado a punto De llegar A los 30 partidos Invictos Y bueno Y a punto De llegar A una liga Entera Invicta Bueno Marque a Kelly Expulsa Van der Werff No me extrañaría Que el Vitesse Empatase el partido Gracias Diciendo más Diciendo más De lo que Seguramente Iba a pasar Es que Quedaban dos partidos Fuera Tío Quedaban dos partidos Fuera Y hemos perdido No No se entiende Dolber ha marcado De penal Tiene dos Vaquer ha fallado De un penalti Ahora marca Bajo Y es ahí Venga Ahora vamos a empatar 80 partidos Tío Ahora vamos a empatar 80 partidos Venga Ahora vamos a empatar 80 partidos No Ahora 80 partidos 80 partidos Vamos a empatar Ahora Lamentable Bueno Quedan dos partidos Los dos en casa Deberíamos de ganar Los dos Y con eso Deberíamos Cerrar Ya esta temporada Que ha sido muy buena Es que A pesar de todo Lo que ha pasado En este final Ha sido una temporada Buenísima Una temporada Liga espectacular En Champions Hemos llegado A cuartos De final Que siendo el Ajax A ver Que la vida real Ha llegado A las semifinales Y tal Pero siendo realistas No es un equipo Para llegar A cuartos De final Es un equipo Para llegar A octavos Quizá Y si tienes Suerte Que la hemos tenido Y nos ha tocado El sautio Pues entonces ya Puedes pensar En llegar A los cuartos Pero ya habéis visto Que todos los equipos Que había en cuartos Eran superiores Al nuestro Y en Copa Bueno en Copa Es que no se puede valorar La Copa Es que la Copa A no ser que sea Doble partido Es una competición Que no se puede valorar Sinceramente Lo digo sinceramente La Copa Solo se puede valorar En la Liga Española Que es a doble partido El resto de ligas Es una competición Que no se puede valorar Si quieres valorar La temporada No te puedes fijar En la Copa Porque es un partido único Y el partido único Ya sabemos que Si te toca en casa Es probable que pases Si te toca afuera Es probable Que quedes fuera De Jong ha marcado El primero Zilla es el segundo Eduard es el 2 a 1 Vamos a pasar rápido Neres hace el tercero 3 a 1 Y vamos a por el último partido ¿Quién será? Pues no sé contra quién será No sé contra quién será Pero Será el último partido De la temporada Ha sido una buena temporada Como digo A pesar de este final Y La semana que viene Comenzaremos en directo La segunda temporada Que tengo muchas ganas Tengo muchas ganas De la segunda temporada Ya mejorando el equipo Vendiendo a jugadores Que vinieron baratos Y por los que vamos A sacar un beneficio Clarísimamente Y Nada más Acuerdo para la venta De Smith Venga 666 Lo que sea tío Lo importante es vender A estos jugadores tío Estos jugadores Le cuestan 25 Le cuestan 25 Y vienen Y se venden por más Todos Todos tienen más de 25.000 De valor Utrecht ¿Es el último partido De la liga? Mira pues que Es contra el cuarto clasificado Espero que no haya ningún problema El Utrecht Que si no me equivoco Tiene al máximo goleador ¿No? O al segundo máximo goleador Que es Ruff Pero Tadic Quiere ser el Pichichi Oye Y me parece correcto Ha hecho una grandísima temporada Tadic Veremos que ocurre con él Igual algún equipo Se interesa Y paga una cantidad Interesante Quizá también la pagan Por De Jong Que ya va apuntando alto Oye tío Es que yo no sé No entiendo nada No entiendo nada 9 jugadores 2 expulsados Tío 2 rojas directas Tío Pero estamos perdiendo la cabeza Yo lo dejo por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Esta primera temporada No sé que ha pasado En ese último partido Hemos acabado con 9 Aquí están los números En liga 28 victorias 5 empates Y una derrota De los 6 pinchazos En la temporada 5 han llegado hoy De los 6 En 34 partidos 5 han llegado hoy Creo que hay nada más Que comentar Y ahí tenemos los números 77 goles a favor 16 en contra 89 puntos Grandísima temporada En la liga En la copa Hicimos lo que pudimos En la champions Pues más de lo mismo Hicimos lo que pudimos Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Espero que os haya gustado Esta temporada La semana que viene Comenzaremos con la segunda Tengo muchísimas ganas Veremos qué ocurre Con el equipo Haremos ventas Seguramente De John saldrá Por más de 100 millones Es probable Puede que también Fijet o Neres O alguno de estos Vendrán jugadores Experimentados Tipo Pepe Tipo Casillas Vendrán jugadores jóvenes Para aumentar la calidad Del equipo Y el futuro De este equipo Y nada más Espero que os haya gustado Esta temporada Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!